Lo que Edgar Berlanga dijo sobre el Canelo Álvarez El boricua quiso aclarar las dudas sobre las posibilidades de derrotar al gran boxeador mexicano libra por libra. Saúl Canelo Álvarez se enfrentará a Edgar Berlanga el próximo 14 de septiembre en el Timo Velarena de Las Vegas, Nevada para celebrar el Día de la Independencia de México. La primera parada para promover la pelea se realizó el lunes por la tarde en la ciudad de Nueva York, y el boricua quiso aclarar las dudas que se han generado en su entorno, y de lo que se espera de él en su pelea contra el mexicano. «Hay muchas dudas sobre mí, pero he afrontado la adversidad toda mi vida. Esta es mi oportunidad de ser legendario en el boxeo. El 14 de septiembre será memorable, y haremos historia honrando a Puerto Rico versus México, la rivalidad más grande del boxeo», dijo Edgar Berlanga durante la conferencia de prensa. Edgar Berlanga quiere silenciar a sus críticos. «Si yo tuviera un título mundial, me subestimarían igual. Nadie me quiso contratar cuando me hice profesional, y tuve que cavar muy hondo la tierra para salir adelante. Siento que estoy en esa misma posición en este momento. Canelo definitivamente me sacará lo mejor de mí, y deberá enfrentarse a la mejor versión de Edgar Berlanga que jamás hayan visto. Mi habilidad se eleva junto al nivel de mi oponente», continuó diciendo el Boricua. «La gran clave de esta pelea será la inteligencia. Tendremos que asegurarnos igualarlo en ello dentro del ring. Será un choque de voluntades, y no escaparemos. Nos plantaremos firmes haciendo lo que sabemos hacer. Llevo 20 años boxeando, y veníamos soñando con esta pelea. El canelo estaba en mi mente desde que yo me hice profesional. Yo manifesté esta pelea», concluyó Berlanga. Además, se confirmó que la pelea coestelar será entre el campeón del peso mediano de la AM, Erisland y Lara contra el campeón de dos divisiones, Dani García. La segunda y última parada de la gira promocional será el martes en la ciudad de Beverly Hills en California.